La presidenta Dina Boluarte le dijo a la Organización de los Estados Americanos que no va a rendirse ante los grupos autoritarios que tratan de imponerse en el Perú. Aprovechando su presentación virtual ante la OEA, Dina Boluarte le respondió ante los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, quienes criticaron a su gobierno. Y les dijo, ¿qué salida están planteando frente a la crisis del Perú? ¿Una salida a la violencia o una salida a la paz y la democracia? Les preguntó a los mandatarios, Boluarte fue enfática al solicitar a la OEA el apoyo para la realización en Perú de los próximos comicios presidenciales libres y transparentes. En esa línea, remarcó que le ha solicitado al Congreso de este país el adelanto de los comicios y repitió que espera el apoyo de los países en la región. Francisco, en otras noticias de Perú, ¿qué reacciones ha generado el envío de fuerzas militares a Puno, al sur del país, en medio de la extensión del toque de queda en esa región? Precisamente para un sector de esta nación ha resultado extraño que mientras Dina Boluarte hace un llamado a los peruanos a una tregua nacional para establecer mesas de diálogo que propicie conversaciones entre los distintos actores sociales de este conflicto nacional y se busque solución y paz y al mismo tiempo hay enviado alrededor de 500 soldados con vehículos militares a la región Puno que se encuentra en el sur del Perú y que es precisamente el corazón de las protestas. Pero al mismo tiempo, otros sectores del país señalan que ya era hora que la presidenta Boluarte ponga orden en el país porque ellos manifiestan que las protestas, los bloqueos, los disturbios que se producen en distintos puntos del país que están afectando aeropuertos, bloqueando el tren, bloqueando las carreteras, dañando comisarías, juzgados, fiscalías y toda propiedad pública y peruana le estaría cobrando una alta factura. Los sectores económicos están señalando que todo este conflicto estaría generando enormes pérdidas económicas a esta nación que ascenderían a más de mil millones de dólares. Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Transportes está señalando que el tránsito aún es crítico en este país. A este momento se reportan 90 puntos de tránsito en el país interrumpido y 20 vías nacionales afectadas. Los peruanos ya están comenzando a sentir una crisis en lo que se refiere al desabastecimiento de alimentos y combustible y está encareciendo los productos de diversos tipos de servicios y también de alimentos para las amas de casa, enrareciendo el transporte y alterando la vida.